La persecución a cristianos es una realidad a la que se enfrentan miles de familias, desde verse obligadas a huir de sus hogares hasta ver limitada su práctica religiosa. Es una situación que se repite sobre todo en muchos países de Asia, África y Oriente Medio. La vida es muy difícil. Los niños hay veces que ni siquiera pueden ir a la escuela. Como cristiano, es difícil mantener una familia porque no se les ofrece trabajos estables. En Pakistán, por ejemplo, los cristianos a menudo son el blanco de la opresión indirecta o de la persecución. Cada año secuestran a muchas niñas en Pakistán. Aproximadamente hay más de 700 casos en los que las secuestran y las obligan a convertirse a otra religión. Barnabas Fund es una de las organizaciones de ayuda a estos cristianos perseguidos. Asisten a familias que sufren discriminación. A través de ayudas económicas realizan programas para mejorar la vida de cristianos en comunidades marginadas. La fundación trabaja por todo el mundo, desde Pakistán o China hasta Irak o Uganda. La ayuda incluye necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, medicinas y ayuda humanitaria. Pero también trabajan en temas como la gestión de orfanatos, construcción de iglesias y la educación de líderes cristianos. Su propósito es que estas minorías cristianas prosperen y que no solo sobrevivan.